Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿cómo vais? Bueno, vamos a seguir con Excel, ¿vale? Pero hoy vamos a aprender a hacer otra cosita más, ¿vale? Vamos a ver lo de las referencias absolutas, ¿vale? En una hoja de cálculo. Bueno, mejor lo vemos en la práctica que mejor que os lo explique, ¿vale? Porque es un poquito lioso, ¿vale? Bien, pues para ello yo se preparo aquí una hoja, ¿vale? Un presupuesto de una papelería en donde tenemos un tipo de descuento de un 25% Y un tipo de IVA un 12%, ¿vale? Luego aquí tenemos unos artículos, la cantidad y el precio, ¿vale? Bien, nosotros tenemos que hallar el importe 1, el descuento, el importe 2 Luego la suma total del importe 1, del descuento y del importe 2 Y luego a este total que nos salga le tenemos que hallar el 12% de IVA, ¿vale? Y luego ya tenemos que hallar el total Con IVA, ¿vale? Bien, yo lo voy a hacer. Aquí os he dejado las instrucciones, ¿vale? Para que luego vosotros lo hagáis en casa tranquilamente, ¿vale? Y como siempre estoy haciendo últimamente, aquí os dejo ya el ejercicio resuelto, ¿vale? Bien, entonces yo voy a empezar a hacerlo, luego lo borraré, ¿vale? Todos los resultados para que vosotros en casa lo hagáis, ¿vale? Pero no os preocupéis porque yo aquí dejo las instrucciones, ¿vale? Y también la siguiente sesión, pues yo lo resolveré para aclarar las dudas, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a empezar Bueno, vamos a ver, entonces aquí me dice que tengo que hallar el importe 1, ¿vale? Pues vale, pues para hallar el importe 1 será de multiplicar la cantidad por el precio, ¿vale? Pues esto no tiene duda, ¿no? Ponemos, sería igual a la cantidad por el precio, ¿vale? Bien, damos un Enter Y nos sale que son 3.535.000 Entonces arrastra hacia abajo Y ya tendría hecho el importe 1, ¿vale? Bien, ahora tenemos que hallar el descuento Entonces aquí el descuento me dice que lo tenemos que hallar, aplicar un 12% al importe 1, ¿vale? Entonces nosotros aquí, ¿qué hacemos? Pues nada, ¿qué hacemos? Pues ponemos el igual, cogemos el importe 1, ¿vale? Y lo multiplicamos por el 25% ¿Vale? Damos un Enter Y nos sale que son 8750 Miramos aquí, coincide Vale, pues arrastramos hacia abajo Y fijaros lo que pasa Fijaros, me ha salido el primero Pero ya el segundo ya no sale Y en el tercero y el cuarto sale cero, ¿vale? Bien, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque cuando tengamos una cantidad fija Tanto sea un tanto por ciento O una cantidad De número entero Lo que tenemos que hacer es fijar esa cantidad ¿Vale? Para poder arrastrar Entonces Aquí es donde viene la confusión O lo complicado Entonces yo lo que tengo que hacer es Que esta de 25% Multiplique, ¿vale? Lo hago fijo ¿Vale? Y multiplique por Los 35.000 Los 31.125 Los 1.150 Y los 375 ¿Vale? Entonces nosotros estábamos acostumbrados ¿A qué? A que pinchábamos Hacíamos la fórmula Pinchábamos, arrastrábamos Y salía todo ¿Vale? ¿Por qué? Porque no teníamos una cantidad fija Como es este caso Yo tengo que aplicar un 25% Al importe 1 ¿Vale? Entonces Como hay diferentes cantidades No son como antes Que eran referencias relativas Sino que ahora hay una cantidad fija Pues tengo que fijar ese valor ¿Vale? Entonces ¿Cómo hago eso? Fijaros Voy a borrar todo esto Perdón Borro esto Entonces yo hago Fijaros Igual ¿Vale? Yo cojo Y digo Igual A los 35 ¿Vale? Por Por El 25% ¿Vale? Pero ahora Yo lo que tengo que hacerle Es fijarlo ¿Vale? O sea Que se quede fijo Y esa cantidad Multiplique O sea El B4 Multiplique por esto Multiplique por esto Y multiplique por esto ¿Vale? Para poder arrastrar ¿Ok? Entonces ¿Qué tengo que hacer? Simplemente Me voy A la tecla F4 De nuestro teclado Tecla Repito Tecla F4 De nuestro teclado Y le damos una vez ¿Vale? Vais a observar Que se nos ponen Como un simbolito Del dólar Delante Y en medio De la celda Fijaros ¿Vale? Entonces Repito Me vengo Al 25% Y doy Tecla F4 ¿Vale? Entonces ya he fijado eso ¿Ok? ¿Veis que tiene El símbolo dólar Lo tiene al principio Y lo tiene Al medio de la celda ¿Vale? Ahora doy un Enter ¿Vale? Y ahora sale La primera cantidad Pero yo A la hora de arrastrar Vais a ver Que Sale igual que aquí ¿Vale? Antes no salía La primera Pero a partir de la segunda No Entonces ¿Qué es lo que he hecho? Con lo que he hecho Es que Me vengo aquí a la fórmula ¿Vale? El B24 Está multiplicando Por D9 Por D10 Por D11 Y por D12 ¿Vale? Eso es lo que he hecho Lo que se llaman Referencias absolutas ¿Vale? Entonces cuidado ahora ¿Por qué? Porque ahora Cuando tengáis que Veáis un E Siempre hacéis absoluto Siempre y cuando Tengamos que arrastrar Mientras que no tengamos Que arrastrar No tenemos que hacer eso ¿Vale? Simplemente Haríamos la Si es por un 25% Pues nada Haríamos la Multiplicación Y se acabó ¿Vale? Bien Ya hemos hecho El descuento ¿Qué es el importe 2? ¿Vale? Pues para hallar el importe 2 Será la recta Del importe 1 Menos el descuento Pues una simple recta ¿Vale? Entonces sería Igual Esto Menos Esto ¿Vale? Y repito Aquí no hay que hacer Nada absoluto Porque ¿Tenemos algún descuento Fijo De cantidad? No ¿Vale? Entonces ¿Qué hago? Recto Y ahora ya Arrastro hacia abajo ¿Vale? Y tendríamos que Esto coincide ¿Vale? Bien Vamos a ver Vamos a hallar los totales ¿Qué serían los totales? Pues los totales Me dice que es La suma de las columnas Importe 1 Descuento y importe 2 ¿Vale? Pues nos ponemos aquí abajo Vamos a la autosuma ¿Vale? Hago el primero Y recordar Simplemente con que yo arrastre Llego y coincide ¿Verdad? Bien Vamos a ver Vamos a hallar el IVA Para hallar el IVA Lo tengo aquí abajo Para hallar el IVA Será el 12% De la suma Total del importe 2 ¿Vale? Pues entonces Yo tengo que hacer A esta cantidad A esto Le tengo que hacer Un 12% ¿Vale? Bien Entonces me pongo aquí Sería Igual Esto Por El 12% Vamos a ver Yo aquí No tengo que hacer El valor absoluto No tengo que hacer Absolutamente Nada No tengo que dar Al F4 ¿Por qué? Porque no voy a arrastrar ¿Vale? Entonces Simplemente Lo que yo voy a hacer Es una cantidad Por un 12% ¿Vale? Entonces siempre que tengamos Que recordar ¿Vale? Porque yo sé que ahora Vais a llegar a una confusión ¿Vale? Cuando tengo que hacerlo Fijo Cuando no ¿Vale? No os preocupéis Que según vayamos con la marcha Os vais a ir dando cuenta Cuanto tengo que aplicarlo Y cuanto no ¿Vale? Entonces Como no es No tengo que arrastrar Directamente Lo hago Y son 3568 ¿Vale? Bien ¿Qué sería ahora El total con IVA? Vale Pues el total con IVA Me dice que es La suma del importe 2 Más el IVA Pues nada Pues será Igual Esto Más esto ¿Vale? Le doy Y ya saldrían Los 33006 ¿Vale? Bien Bueno Pues ya tendríamos hecho El ejercicio Vamos a ver Vuelvo a repetir Que nadie se preocupe Ni se ponga nervioso Ni nada La única novedad Que hemos incluido Ha sido lo del valor absoluto ¿Vale? Que es cuando tenemos Un valor fijo Que en este caso Era el 25% Ese valor lo tenemos que fijar Con la tecla F4 ¿Vale? Para poder arrastrar Y nos salga La fórmula Nada más que Es eso ¿Bien? Entonces Siempre que veáis Que hay un tanto por ciento O una cantidad fija Hay que fijar Esa cantidad fija ¿Vale? Porque las otras son variables ¿Para qué? Para que multiplique la fija Por las variables Para poder arrastrar Simplemente es eso ¿Vale? Ya digo que sobre Este es el primer ejercicio Os creará un poquito De confusión Pero según vayamos avanzando Vais a ver Que enseguida vais a diferenciar Cuando hay que hacer lo absoluto Y cuando no ¿Vale? Bueno chicos Pues nada Os dejo Ya digo tranquilos Que yo en la próxima sesión Lo vuelvo a repetir El ejercicio otra vez ¿Vale? Yo ahora os borraré Todas estas cantidades Y os lo envío Para que vosotros Lo hagáis en casa Tranquilamente ¿Vale? Pues nada Os dejo Y nada Nos vemos en la siguiente sesión Y os mando un saludo Chao 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 Gracias.